Yo ya llevo 7 años en África, ahora en Mozambique, Guinea Ecuatorial, Sierra Leóa, y paso poco tiempo aquí en Europa, en España o en Francia. Ahora que estoy regresando, sí que estamos a darnos cuenta de lo que es la crisis en España y en Europa. Pero yo quiero decir que en este tiempo que sigue difícil, pensar que todos tenemos problemas, sí es verdad, pero que los problemas de África, aún son peores. Quiero decir que cuando no tienes dinero para mandar a la criança al hospital, cuando no tienes dinero para comprar medicinas, cuando no puedes mandar a tu crías a la escuela, cuando no tienes condiciones para poder ir a estudiar, cuando tienes muchas cosas que no van, y que no es normal, que no es justo. El trabajo que hacemos en Mozambique no es para resolver el problema, es para ayudar, dar una mano, mostrar el camino que puede seguir, que podemos pretender todos los seres humanos. Entonces, cuando hacemos crédito agrícola, entregamos poco dinero, no es preciso dar mucho dinero para hacer diferencia. Es importante que este dinero, ellos lo incrementan en sus actividades, que este dinero renden, como lo demuestran que están a devolver este dinero, es porque renden. Y en los siguientes, vuelven a apañar, vuelven a devolver, es porque este dinero renden. Cuando estamos a recibir dinero para poder comprar plantas de frutero, sí, tenemos dificultades, sí, pero las plantas que estamos a plantar este año, no es año próximo, no es que dentro de tres años, pero de aquí a cinco, a diez años, los árboles van a rendir. Tenemos todos los problemas, pero no tenemos que esquecer que existen personas que están en condiciones bien peores y que no reciben ninguna asistencia. En Mozambique, sin la Mundo Quide, muchas personas estarían en una situación peor que están ahora, gracias al servicio de la Mundo Quide.